el programa talent rural 2022 se pone en marcha programa de prácticas externas remuneradas en empresas y entidades privadas de menos de 250 trabajadores ubicadas en municipios del interior de la provincia de castellón de menos de 3.000 habitantes talent rural se dirige a aquellos estudiantes que quieren aprender a través de la realización de prácticas externas vinculadas con sus estudios y calificación en empresas y entidades creativas e innovadoras pero que por estar emplazadas en pequeñas poblaciones rurales son desconocidas y tienen dificultad para atraer el talento el objetivo del programa es acercar y facilitar el encuentro de esas demandas y ofertas de talento experiencia laboral y convivencia en un entorno rural con elevada calidad de vida orientado a quienes desean afrontar el reto de una práctica inédita en el académico en el profesional y en el personal las prácticas tendrá lugar entre septiembre y diciembre de 2022 la duración de las prácticas serán de dos o tres meses 240 a 420 horas tendrán una dedicación a tiempo completo a razón de 35 horas semana las ayudas mensuales al estudiantado comprenden alojamiento hasta 400 euros brutos mes ayuda al estudio 300 brutos y los gastos de alta de la seguridad social los gastos de alojamiento se tendrá que justificar presentando las correspondientes facturas la empresa tendrá que aportar la cuota a la seguridad social que le corresponda y además voluntariamente podrá ampliar la ayuda en el estudio